Cuando vayan a entregar el anillo de compromiso, si hay algunos muchachos jóvenes aquí, porque sí veo a una generación, hasta dos generaciones, y si le busco bien hasta tres, porque veo muchos muy jodiditos ya, güey. Echenle ganas, güey, echenle ingenio, güey, porque yo sí la cagué con el anillo de compromiso, una vez, ya tenía rato con mi vieja, y dije, no, pues ya déjame ir formalizando este pedo, pasamos por una joyería, no sé qué pedo en el centro, y le dije, vente mi amor, vamos a pasar, nomás para ver, chingaderas, güey. Por si en un futuro, no voy haciendo para ver anillos de esos que usa la raza cuando se va a comprometer. ¿Me muestras esos anillos de compromiso, por favor? Le dije, me sacó un chingo de charolas, vi los de las piedras granadas, y esos mándalos se chingan a su madre, le dije, porque lo que importa es el detalle, mi amor, ese es el pinche pedo de las piedras granadas. El detalle este es lo que es importante. ¿Cuánto vale? ¿Cuál le gusta, por ejemplo, suponiendo? ¿Cuál te gusta ese? Pues, de gustarme ese, me dice, ¿cuánto vale ese sugar? A mí me acuerdo de ese entonces, como tres mil quinientos. ¿Cómo estos? Se los chorríe. Puros de a veinte, para que pareciera más el pinche viejo. Me entregó el anillo, volteé y le dije, ¿te quieres casar conmigo? Y ella dijo, pues, sí, gracias, mi hijo. Ah, güey, pinche error que cometí bien cabrón. Es fecha, que si estábamos viendo en la tele una película. Y entre la película se le ocurrió al hijo de su pinche madre pedirle la mano. En un restaurante bien mamalón, güey. Y todavía un violín le pasa el arco así por la pinche oreja a la vieja, güey, así. Y el güey este, todavía el anillo escondido, le hacía la copa de champaña así y la echa al fondo. Y entre eso se le hinca a la vieja así. Dice, mi amor, no imagino mi vida sin ti. En el fondo de esta copa está en nuestro futuro. ¿Te quisieras casar conmigo? Y tú al restaurante, no, 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 chingados de mamá. Este va todo aplaudiendo. Estoy viendo la tele y yo ya dije, no, ahí viene el pedo, ahí viene, ahí viene. Y nomás veo la cara donde voltea. Eres un pendejo, José Luis. Quiero que sepas que eres un pinche pendejo. ¿Por qué? ¿Qué chingados hice ahora? ¿Cómo que qué? Así se entrega el pinche anillo, pendejo. Toda mi vida me voy a acordar de pendejo. ¿Qué más hagas conmigo? Pendejo, 3500 con todo el puto anillo, pedorro.